Mano el Tial Mano el Tial Misiones del Caroní, Paracallos Caribe, Guaraundos y Guaita, Salivat Arauca, Arenagoto Guayano, Arenagoto Lucharon por la Libertad Yechica, yechica se luchó, yechica, yechica se venció Mano el Tial, Mano el Tial, Gabriaguayana sin Queñera Alteal Mano al peal, mano al peal, no veía guayana sin generar alquilar. Dar a su muerte el dolor, para nosotros no ha muerto, cabalga el aluminio, oro, hierro y diamante, y destruye su sangre, que irriga Venezuela, guayana y sus obreros son el cielo del sol. Yechica, yechica, se luchó, yechica, yechica, se venció. Mano al peal, mano al peal, no veía guayana sin generar alquilar. Mano al peal, mano al peal, no veía guayana sin generar alquilar. Hay figuras aún, la vela de coro, maturín que vece, fallece la pascua, el fruta al maripa, jugayán oscura, el sol de San Feli brilló en su pendón. Yechica, yechica, se luchó, yechica, yechica, se venció. Mano al peal, mano al peal, no veía guayana sin generar alquilar. Mano al peal, mano al peal, no veía guayana sin generar alpeal. Y de guayana, misiones del caroní, para que hay un caribe, para unos y guayas, salvan para unca, harían nuevo con guayana, variados los lucharon por la libertad. Yechica, yechica, se luchó, yechica, se venció. Mano al peal, mano al peal, no veía guayana sin generar alpeal. Mano al peal, mano al peal, no veía guayana sin generar alpeal. Nadie a suerte el dolor, para nosotros no ha muerto, abarca el rubiño, oro hierro y amante, fluye su sangre, que implica Venezuela. Guayana es un obrero, son la cero del sol. Yechica, yechica, se luchó, yechica, se venció. Mano al peal, mano al peal, no veía guayana sin generar alpeal. Mano al peal, mano al peal, no veía guayana sin generar alpeal. Mano al peal, mano al peal, no veía guayana sin generar alpeal.